Música Llegó el momento, Cristiano Ronaldo ya entrena con la Juve, el que es sin duda el fichaje del verano y el fichaje más caro de la historia del club, se pone en marcha y lo hizo ayer por primera vez rodeado como siempre de una gran expectación entre los cientos de tifósicos que esperaban la llegada al centro de entrenamiento de su nuevo ídolo. Cristiano llegó en solitario saludando en italiano y mochila en mano para unirse por primera vez al resto de sus compañeros, todos los mundialistas que, como el portugués, se reincorporan esta semana al grupo. Cristiano fue saludando uno por uno, reencontrándose con viejos amigos y conociendo por fin a los que a su lado deberán traer la gloria a la Juventus. Tocaba el turno de las pruebas físicas, máscara de Aníbal Lecter incluida, pruebas que a pesar de sus 33 años para CR7 siguen siendo pan comido. Pero el momento más esperado por el aficionado de la Juventus ha llegado esta mañana, cuando Ronaldo saltaba por primera vez, botas en mano, al campo de entrenamiento vestido de bianconero. En Turín entrenará estos primeros días con los demás mundialistas, mientras Alegri y el resto de sus compañeros se encuentran en Atlanta, para disputar un partido contra las estrellas de la MLS americana. El debut de Cristiano tendrá que esperar un poco, y mientras tanto el portugués ya se pone a punto en Turín, con tibala, Douglas Costa y compañía, patada arriba, patada abajo y su particular estilismo, para preparar esta nueva e ilusionante etapa. ¡Falla, falla, falla, vamos a ver otra vez!